No, creo que jugando contra 10 el equipo o cualquier equipo la intención es sacar los 3 puntos y te vas con el sabor de haber perdido 2. Pero también si hay que ver el lado positivo, seguimos sumando, seguimos sin perder y con el mismo objetivo de hace una semana, a seguir intentando es mirar para arriba y ahora a pensar en el derbi que es un partido muy importante. Sí, es un equipo que sabe a lo que juega, que son gente con mucha experiencia y que te complican todo el partido y no se notó mucho la baja de un jugador. Ellos siguieron a lo mismo y estaban muy cómodos jugando así y creo que para ellos es un punto importante. Bien, sí, uno más, seguimos aportando al equipo y eso es bueno. Lo importante era la victoria y nos vamos un poco con esa mala espina de no ganar.